No está, nosotros ya no podemos ver, y voy a dar bien todo el corazón, para entender, fundamental en mi amor, es imposible ser feliz, así. Necesita de mejorar la vida, de mejorar, de tener mejor salud, de estar mejor consigo mismo y con los otros, para poder amarse a sí mismo, mucho más que lo que se llamaba antes, y de esta forma poder amar a nosotros de una forma generosa. Por eso estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!